Internacional, Estados Unidos. Biden quita a los franciscanos la atención pastoral de un hospital militar. Congresistas de Estados Unidos han exigido explicaciones a la administración Biden tras conocerse que un hospital militar pusiera fin a un contrato con los frailes franciscanos que prestaron servicios pastorales católicos durante casi dos décadas en el centro sanitario. El Holy Name College for Irish at the Silver Spring, Maryland, recibió el 4 de abril durante la Semana Santa una orden de cese y desistimiento que le ordenaba interrumpir todos los servicios que presta en el Walter Reed National Military Medical Center de la cercana Bethesda, Maryland. En lugar de renovar el contrato que expiraba el 31 de marzo, el centro médico anunció que contrataría a la empresa laica MacGlobal LLC en lugar de a los frailes. La página web de MacGlobal dice que la empresa presta servicios al ejército estadounidense, a agencias gubernamentales y a empresas privadas en servicios de consultoría de teletrabajo, dotación de personal administrativo y religioso, transporte y servicios viarios y desarrollo profesional y formación. Su cartera de productos incluye suministros de conserjería, equipos tácticos y de entrenamiento, materias primas y maquinaria industrial.